BANXIE Y con el famoso juguete recreó hábilmente algunas de las imágenes de renombre de este artista subversivo llamado BANXIE Están pudiendo observar las obras de esta serie llamada Brixie en la galería que estamos pasando Y bueno pues si quieren ver más del trabajo de Freizen visita su sitio web que lo vamos a poner obviamente en la descripción de este video Para que ustedes puedan seguir su trabajo y también si son aficionados de BANXIE pues seguramente también podrán darle un vistazo BANXIE 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 BANXIE